Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos César Vallejo vs Binacional se enfrentarán por la primera ronda Copa Sudamericana 2023, los poetas llegan a este encuentro tras un buen inicio de la Liga 1 Donde suman 3 victorias y un empate, donde Jarle Ismena ha sido su principal carta de gol Mientras el poderoso del sur viene de conseguir su primer punto tras empatar 2 a 2 frente a los rosados Este partido está programado para el día miércoles 8 de marzo a las 9 de la noche, hora peruana Roberto Firmino dejará el Liverpool El futbolista brasileño confirmó a las autoridades del club que no renovará y terminará su estadía en los Reds al final de la presente temporada Así se le informó tanto a la gerencia deportiva como al entrenador Jürgen Klopp, quienes trataron de convencerle para que firme su renovación por una temporada más pero ya su decisión está confirmada Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video